Ay, se fue, 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 señor, gracias por venir, este, yo soy el chofer de la pipa de Tijuana que se quedó sin frenos, me quieren meter a la cárcel, mis videos están ahí, la fiscalía, la gasera Z, me metió a la cárcel, ayúdeme, viene mucho en el Facebook y en este, me quedé sin frenos y estrellé la pipa contra el puente y la fiscalía me tiene agarrado, ayúdeme, ya le he mandado cartas a usted, me quiere dar 20 años de casa, señor, pues me han salvado vida, ayúdeme, por favor, por favor, ayúdeme, señor, mi nombre es Rodolfo Martínez, la gasera Z tiene todo comprado aquí en Baja California, la fiscalía y todo, por favor, ayúdeme, ya perdí los dos rayones, quedé inválido y estoy trabajando aquí, yo era traslero, mi caso sale mucho en la noticia, el 27 de abril, la pipa, ahí en Tijuana a las 5 y 10, me quedé sin frenos y la estrellé contra el puente para no matar a gente y maté a uno y lo que quiero que me apoye, señor, quería ir hasta México, pero no tengo dinero para ir, por favor, ¿Cómo te llaman? Rodolfo Martínez Covarrubias, soy el chofer de la pipa de Z Atagaz, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? 6691-2368-16, 6691-2368-16, Gracias, señor, que Dios lo cuide, que Dios lo cuide. Gracias. Gracias.